Se trata del mundo marginal, que es siempre muy atractivo para la literatura, ¿no? Y muy amenazador para la vida social, para cierta vida social, digamos mejor, ¿no? Que ponen ahí todo el peligro. Estos individuos, los guapos de Borges, eran... No había droga, pero tomaban mucha ginebra. Tomaban mucha ginebra, ¿no? Empezaban tempranito a tomar ginebra, ¿no? Andaban siempre armados. Estos eran hombres que estaban acostumbrados a usar el cuchillo, como dice bien Borges, ¿no? El cuchillo era un arma de trabajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, había muchas peleas, muchas muertes, muchas muertes de toda clase. Y por otro lado, como se supone que pasa ahora, también estaban ligados al poder político, ¿no? Eran hombres de Mitre o eran hombres de Alcina. Moreira fue alcinista durante mucho tiempo y después se hizo mitrista, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que Borges comprueba rápidamente que es posible construir unos personajes heroicos. Nunca sus relatos de cuchilleros van más allá del 1900. En general pasan en 1890. Porque es Buenos Aires antes de la inmigración. Entonces, el problema de Borges es la inmigración. Como es el problema de Lugones y como es el problema de las clases dominantes. Que después de poner a los caudillos y a los guapos como peligro, a partir de 1900 es abundante la ideología y las versiones de cómo los inmigrantes son los peligrosos. Cómo los inmigrantes italianos están siempre borrachos y cómo no tienen trabajo y cómo son ellos los que roban. Bueno, eso cualquiera que mira, que hace un poco de historia, porque acá nadie mira nunca nada que tenga una perspectiva histórica, ¿no? Es decir, que la figura del que amenaza es una figura que cambia. Pero siempre tiene que ver con sectores populares. Entonces, Borges está puesto en una posición aristocrática y ve en los cuchilleros a los criollos. Borges, cuando habla de Funes, dice, no tenía los silbidos italianos de ahora. Es decir, hablaba como un criollo, ¿no? Y si ustedes leen con cuidado verán cómo va apareciendo ese elemento, ¿no? Que también están en Andes. Porque está el gringo de la mona, está el inglés de Inca la Perra, que son personajes muy ridículos los inmigrantes en el Martín Fierro, ¿no es cierto? Es decir, que en cada época siempre aparece alguna figura que es la figura de la amenaza. Entonces, yo les decía, el primer cuento de Pou, la asesina de Tora Rue Morgue, de 1841, es el fundador del género y sucede en un cuarto cerrado con llave por dentro. Es decir, que el sujeto no está tranquilo. Ni en la ciudad, ni en el barrio, ni en su casa, ni siquiera dentro de su cuarto cerrado por adentro con llave. Ese es el género policial. El que habla de la inseguridad del sujeto propietario que siente que le viene encima, ¿no? Pou captó eso y por eso el género policial se ha convertido en un género extraordinario, ¿no? Pero ¿por qué ese cuento de Pou? Porque está la sociedad de masas en ese momento. Se terminó la sociedad donde todo el mundo se conoce, la sociedad de los pueblos chicos, aparece la gran ciudad, aparece la masa, y ese es el problema que siempre se asocia con el mundo de la inseguridad. Y la literatura se ha hecho cargo de esa cuestión de maneras muy lúcidas, ¿no? Y Borges ha sido en eso muy notable, porque por un lado ha enaltecido a esos personajes, ¿no? Y al mismo tiempo, sin decirlo nunca de un modo explícito, ha trabajado esto con la idea de que esa ciudad del pasado era la ciudad criolla y no la ciudad paranoica y confusa que está en la muerte y la brújula, que es la ciudad donde hay húngaros, hay de todas clases de individuos en la muerte y la brújula, ¿no? Entonces, hay algo ahí, hay algo ahí. Hay algo muy notable en el sentido de enaltecer, enaltecer a estos, ¿no? Nadie con pasos más firmes habrá pisado la tierra, nadie habrá vido como él en el amor y en la guerra, ¿no? Dice Borges en una de las milongas. Es la guerra y el amor, porque él mismo dice, virtud, para hablar del coraje, virtud viene de vir que quiere decir varón. Entonces, es una ética, digamos, es una ética del soldado y del amante, ¿no, verdad? La que él construye, digamos así, ¿no? Y hace con eso gran literatura. Al mismo tiempo, siempre está diciendo que esos cuentos quiere dejar de escribirlos, pero los escribe hasta el final, ¿no? En sus últimos libros todavía hay cuentos de cuchilleros. Pero, sin embargo, en ese juego, entre esas dos tradiciones, cuando tiene que elegir entre el mundo, digamos, de lo que llamaríamos la barbarie o la memoria y el mundo de la biblioteca, elige siempre, fíjense, en el sur, ¿no? En el sur, Dalman dice, en la discordia de sus dos linajes, eligió la de la muerte romántica, es decir, eligió morir en un duelo a cuchillo. Ustedes recuerdan, es un bibliotecario que en realidad tiene un sueño, imagina la muerte que quiere, mientras se está muriendo en una clínica y prefiere morir peleando un puñal que no sabe manejar, pero morir como un valiente, ¿no? Y no morir tirado en un hospital, ¿no? ¿Y por qué hace eso? Porque lo nombran. Él está leyendo y como está leyendo lo empiezan a insultar, porque lo ven leyendo, por eso nada más, le empiezan a tirar migas de pan y de pronto alguien le dice Dalman y entonces dice, cuando me nombró tuve que salir a pelear. Porque es la ficción del nombre, ¿no? Es el nombre lo que está en juego en los cuentos de cuchilleros. ¿Quién es más hombre? Quiere decir, ¿quién tiene...? ¿Quién es el mentao? En el primer cuento que escribe, el personaje principal se llama el mentao, es decir, aquel que tiene un gran prestigio, ¿como qué? Como varón. Por eso las mujeres se van siempre con el que gana, ¿no? En Borges. Es decir, que la relación entre coraje, peligrosidad y atracción sexual es, pero es directa, ¿no? Digamos, no hay ahí ningún tipo de cuestión. Entonces, es extraordinario que cuando este bibliotecario, un personaje lindísimo, ¿no? Dalman, elige esa muerte y elige morir a cielo abierto en La Pampa peleando con un tipo que lo va a matar. Y fíjense ustedes una cosa que yo les recomiendo que relean un poema de Borges de los años 20 que se llama Isidoro Acevedo donde él cuenta la historia de su abuelo Isidoro Acevedo y yo no tengo por acá el poema y dice, es lindísimo el poema, él dice que su abuelo estaba en la calle Serrano, se estaba muriendo y eligió una muerte. ¿Qué muerte eligió? Moriría en una batalla. Hace lo mismo que Dalman. O sea que Borges en el año 20 y pico ya estaba pensando en cómo un hombre podía haber elegido una muerte que fuera una muerte heroica. Entonces su abuelo muere inventando una batalla. Si encuentro el poema les leo un fragmento. Inventando una batalla en la que él participa y va a morir peleando heroicamente acá está cuando una congestión pulmonar lo estaba arrasando y la inventiva fiebre le falseó la cara congregó los ardientes documentos de su memoria para fraguar un sueño. Esto aconteció en la calle Serrano en el verano ardido del 905. Soñó con dos ejércitos hizo leva de pampa juntó un ejército de sombras porteñas para que lo mataran. Así en el dormitorio que miraba el jardín murió en un sueño por la patria. Entonces si ustedes comparan la muerte del abuelo digamos o de este hombre Isidoro Acevedo y la muerte de Dalman entienden que Borges dice mi época es una época de decadencia. En el texto sobre Martín Fierro que está en el Hacedor él dice los visibles ejércitos se fueron y solo queda un pobre duelo a cuchillo. Entonces él al mismo tiempo es consciente que esa herencia que ha recibido y que él enaltece con la épica de los cuchilleros es en realidad el fin de esa clase el fin de esos soldados el fin de ese universo y lo único a lo que él puede recurrir es a esos pobres marginales a esos hombres a los que trata como si fueran grandes héroes épicos pero me parece extraordinario porque no he visto que se haya hecho la relación que el poema Isidoro Acevedo tenga la misma estructura del sur que es un hombre que en el momento de morir alucina un sueño Borges en su conferencia sobre Horstown dice Horstown murió quizá murió soñando dice ¿qué habrá soñado? ¿cuál será el último sueño de un hombre? dice Borges yo y dice ahí en esa conferencia del año 49 yo imagino un cuento en el que pueda contar qué es lo que sueña al morir un hombre eso es el sur que es el mejor cuento de Borges pero cuando decide elegir elige la barbarie prefiere morir peleando digamos entonces Borges es mucho más complejo de lo que uno puede imaginar quería decir un par de cosas sobre la cuestión de la memoria abrir ese tema que es un tema importantísimo en general en la Argentina particularmente y también en Borges ¿no es cierto? por un lado están los temas de la memoria ¿no es cierto? digamos por ejemplo en Borges los temas de la memoria son ese pasado que se trata de recuperar pero está la forma de la memoria entonces ahí tenemos la memoria involuntaria de Proust ¿no? esta idea de algo que de pronto hace emerger un recuerdo con mucha intensidad la escena de la Magdalena ¿no? está tomando el té y lo que viene no es casi un recuerdo es una experiencia ¿no? se produce un hecho casi digamos así que no se puede asociar exclusivamente con la idea del recuerdo sino se recupera la emoción o el sentimiento que se tuvo en la situación aquella ¿no? después está la memoria inconsciente digamos o traicionera o o falsa de Freud ¿no? la memoria siempre esconde otra cosa dice Freud ¿no? uno se acuerda de un día que estaba tomando mate en el jardín de la casa y resulta que al lado había matado un perro que se yo pero de eso no se acuerda lo que llama la pantalla ¿no? lo que uno recuerda dice él lo que uno recuerda fielmente son en realidad encubrimientos de un recuerdo que está detrás de eso y que solamente se puede encontrar con procedimientos que habitualmente están ligados al lapsus y a los sueños ¿no? y Borges Borges construye la idea de la memoria absoluta trabaja con la idea de la memoria absoluta Funes no puede olvidar nada Funes por lo tanto no puede pensar es un elemento clave de la cuestión por eso Funes es un cuchillero es un bárbaro porque está asociado al mundo de la barbarie en el sentido no es un hombre que pueda pensar porque la memoria en Borges funciona de una manera tan caótica que no hay manera de poder y si usted lee en el relato lo verán claramente ¿no? Funes recuerda de un día recuerda todo entonces en el relato se dice mi memoria dice Funes es un vaciadero de basura Borges asocia esa situación con el insomnio que es una cosa que también Nietzsche dice la verdad sea dicha en el sentido que el insomnio sería esa situación en la que el que no puede dormir no puede dejar de pensar en las cosas que no lo dejan dormir ¿no? hay un poema extraordinario de Borges que por momentos creo que es el mejor que ha escrito que se llama Insomnio que les recomiendo que lean un poema del año 36 donde dice de fierro tienen que ser de fierro las paredes de la noche para poder aguantar todo lo que yo le estoy poniendo ahí los objetos horribles que me vienen a la cabeza y que no me puedo sacar mientras estoy sin dormir y entonces va a reventar la noche es un poema extraordinario de Borges extraordinario ¿no? porque no es extraordinario el poema y es exactamente igual que lo que mucho antes de escribir el Funes es el poema de esa sensación de no poder ordenar es el caos eso es algo que el sujeto no puede manejar y el olvido es el alivio ¿no? una cosa no hay es el olvido dice Borges por lo tanto la memoria para Borges es una condena terrible en sus textos es algo que interfiere digamos interfiere desordena ¿no verdad? hay muchos lugares donde él trabaja sobre esta cuestión ¿no? básicamente en Funes básicamente en el poema y hay un texto que también le recomiendo que se llama fragmentos sobre Joyce donde él ahí cuenta cómo va a escribir Funes es muy lindo porque muchas veces Borges que temía no poder escribir esos cuentos entonces los contaba por la duda y entonces decía me gustaría mucho poder escribir un cuento con un hombre que tiene una memoria infinita no sé pero es interesante que lo conecte con Joyce yo creo que algo les decía porque para él Joyce es el caos está equivocado Borges si me permiten porque Joyce trabaja con una estructura que es una estructura muy clara ¿no? que es la estructura de 24 horas en la vida de un tipo y la odisea pero Borges ve el Ulises como la memoria de Funes es decir vieron que en el Ulises lo que hace Joyce es trabajar con la asociación y entonces no hay ningún orden ahí boom va caminando por la calle y se le ocurren las cosas más diversas mientras tanto mira la ciudad está todo eso como una especie de Borges no quiere eso quiere el orden por eso vuelvo a lo que les decía yo la semana pasada sobre que Borges no es de los que cree que no hay una totalidad ni es de los que cree que todo es fragmentario y que por lo tanto como no hay totalidad no hay sentido todo lo contrario y para él el mundo de la civilización mientras que el mundo de la barbarie es este mundo el de Funes es un mundo pulsional es un mundo donde el pensamiento tarda en llegar es un mundo de la acumulación ¿no es cierto? es un mundo de la pulsión pura no quiero decir el mundo del inconsciente porque ya es un chiste decir eso pero es un mundo muy pulsional digamos que el sujeto consciente no controla eso es digamos lo que él vive como algo aterrador ¿no es cierto? no controla quiere decir no puede ordenar no puede clasificarlo entonces Borges tiene una zona de su obra que es extraordinaria que está hecha de cuestiones ligadas a la clasificación a los mapas a los catálogos a cómo podemos nosotros manejar que hay algunos momentos extraordinarios como la enciclopedia china esa que tomaba que tomaba Foucault donde hay un intento de un orden completamente delirante de los animales que los animales que mueven la cola el animal ¿no? o sea un tipo de orden que reproduce el propio caos porque los sistemas de organización que aparecen ahí son sistemas muy delirantes este el otro momento donde Borges hace con esto esto lo vamos a ver un ejercicio extraordinario es en el Aleph donde él para narrar esa totalidad utiliza una técnica literaria la técnica del vi y de la enumeración caótica pero que es una enumeración que tiene un orden que es el vi vi y vi y vi mientras que el mal escritor que es Daneri que es un realista quiere copiar todo lo que ve y escribe esa porquería que escribe que siempre trata de ponerlo todo ¿no? es un escritor realista dice Borges es decir no le pone orden al mundo ¿no? pero yo quería leerles y terminamos con eso quería leerles es un fragmentito de un cuento que se parece mucho al sur que es historia del guerrero de la cautiva donde está la barbarie en la cautiva inglesa y el civilizado es un bárbaro que llega a la ciudad de Ravenna y se convierte y pelea contra los bárbaros del lado de los romanos ¿no? el modo la conversión de la inglesa es la atracción de la sexualidad y del cuerpo le gusta mucho el capitanejo con el que está y se va con él es decir se deja llevar por el deseo ustedes saben que va a ser la única es que lo cite ¿no? Lacan decía que la ética de un sujeto se define si tiene el coraje de seguir su deseo ¿no? decía bueno ¿qué es la ética? dice Lacan la ética quiere decir que uno es capaz de seguir el deseo que no se asusta y es muy difícil eso primero es difícil saber lo que uno desea después si uno llega a adivinar lo que uno desea es difícil seguir eso porque por ahí uno se arruina la vida qué sé yo entonces el psicoanálisis dice no el sujeto libre el sujeto ético es el sujeto que es capaz de afrontar la muerte y de ir al fondo en relación con su deseo esos son los bárbaros para para Borges es la inglesa que se va a vivir con los indios porque le gusta eso ya está pero ese mundo no es el mundo que él es el mundo que él prefiere emocionalmente pero al mismo tiempo lo contrapone a su aspiración a la verdad digamos entonces les leo y termino les leo la historia de la historia del bárbaro las guerras lo traen a Ravena y ahí ve algo que no ha visto jamás o que no ha visto con plenitud ve el día y los cipreses y el mármol ve un conjunto que es múltiple sin desorden un conjunto que es múltiple sin desorden ve una ciudad un organismo hecho de estatuas de templos de jardines de habitaciones de gradas de jarrones de capiteles de espacios regulares y abiertos ninguna de esas fábricas fábricas quiere decir construcción antigua Borges a veces usa las palabras en su sentido etimológico ninguna de esas fábricas lo sé lo impresiona por bella lo toca como nos tocaría ahora una maquinaria compleja donde se adivinara una inteligencia inmortal por eso abandona a los suyos y pelea con los romanos la aspiración a un orden aunque sea un orden que no comprendemos aunque sea el orden de una divinidad que delira como dice Borges por momentos cuya metáfora es el laberinto nos perdemos pero un hombre lo construyó y por lo tanto tiene un orden en eso Borges tiene una posición filosófica que yo comparto la aspiración al orden es la aspiración a la totalidad es la aspiración al sentido es la aspiración a la verdad la idea de que no hay orden y que todo es fragmentario y todo está pulverizado como se dice ahora produce el cinismo general por el cual todo vale lo mismo y todo es lo mismo y no hay por qué preocuparse entonces no es que Borges diga yo sé dónde está el orden y no nos dice nosotros sabemos dónde está el orden dice aspiramos al orden y luego hace unas cosas muy extraordinarias que las vamos a ver en la próxima que es cómo organiza las cosas qué tipo de organizaciones tiene para ver si es posible acercarse a un mapa digamos o a una clasificación o a un catálogo que nos ordene ese camino bueno eso era todo paramos aquí y luego recibimos a los invitados muchas gracias aplausos aplausos aplausos